Vuelve tan alto Sobre el mar Que te espera Vuela Vuela bajo Sobrevolando Las montañas Porque hoy Estoy un poco triste Porque hoy Estoy un poco triste Señor Estas a ti Estas a ti Estas a ti Junto a mí Vuelvan Cristales Cristales Reventados Por la presión Por la presión Vuelan Partículas Las de la nueva Desilusión Porque hoy Estoy un poco triste Porque hoy Estoy un poco triste Si no Estas a ti Estas a ti Estas a ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!